de figuras suave, de mirada, clave para enamorar tu amor, me dejó una herida me clavó un espíritu, me dice en la sensibilidad el enivar, canta la nostalgia de un hombre que te ama, que sufre y que calla y no puede más Mujer, mujer querida has dado mi vida, Dios mío, bienvenida y perdida de fe Paz y fría Le pido al Señor que le brinde paz a tu corazón que le dé calor y confianza y amor y ilusión para que me puedas amar con la fuerza de la verdad y puedas cantar, puedas disfrutar de mi paz para ti Mujer, mujer divina de figuras suave, de mirada, clave para enamorar tu amor, me dejó una herida reclamó presinas y ahora me castiga en la sensibilidad El enivar, canta la nostalgia de un hombre que te ama, que sufre y que calla Ya son todos, ahora sí vamos a dejar juntos a los novios, a ver, que se juntan los novios ya No, falta más Mujer, mujer divina Mujer, mujer divina De un hombre que te ama, que sufre y que calla Y no puede más Mujer Mujer querida Mujer 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 Le pido al Señor que le brinde paz a tu corazón Que le dé calor, confianza y amor que le dé ilusión Para que me puedas amar con la fuerza de la verdad Y puedas cantar, puedas disfrutar de mi paz para ti Mujer 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 Calla aquí, no puede más Mujer Mujer querida Has dado mi vida Yo soy bienvenida Eternita de fe Donde el corazón vino a naufrogar Entre la nostalgia y el sol Solamente existe mi amor Un amor que crece Y luego desvanece Mi desamor Mujer Mujer divina De figuras suaves De mirada clave para enamorar Tu amor Me dejó una herida Me clamó una espina Que ahora me das Mis señas existirá Eternity Canta la nostalgia De un rey que te ama Que es un rey que calla Y no puede más Mujer Mujer querida Has dado mi vida Yo soy bienvenida Eternita de fe Le pido al Señor Que le brinde paz A tu corazón Que le dé calor Y confianza Y amor Que le dé ilusión Para que me puedas amar Con la fuerza de la verdad Y puedas cantar Puedas disfrutar Mujer divina Mujer divina Mujer divina De figuras suaves De mirada clave para enamorar Mujer divina Tu amor Me dejó una herida Me clavó una espina Y ahora me castiga Y no puede más Mujer divina De figuras suaves De figuras suaves De mirada clave para enamorar Ok A ver entonces ahora sí Los novios Los novios que se junten ya Para cerrar el bar Dejamos a nuestros novios Ahora sí Vamos a cerrar el bar Con ellos Mujer querida Mujer querida Mujer querida Ha dado mi vida Dios y bienvenida Y perdida de fe Le ha dado mi vida Dios y bienvenida Y perdida de fe Le ha dado mi vida Dios y bienvenida Y perdida de fe Fuertísimo el aplauso Hay que dos Vamos a continuar rápidamente Ahora sí viene Viene A ver Tenemos a la calabaza Viene la calabaza De las mujeres A ver las mujeres Prepárense Después seguimos con los hombres Viene el bandido Tenemos para aventar El novio también Norita en breve Y el brindis Una vez La banda como a la una Va a tocar más o menos Ok Vamos a ver Mujeres Preparen dos sillas Ahí en el centro de la pista Para hacerlo un poquito Rapidito pues Porque el tiempo Se nos va a devolar ¿Ve? Y yo quiero ver Tocar a la aguetera Ya tiene como Un año que no la veo tocar Así que Una vez La banda sierra En lo que cuentan El billetito ahí La red de la misera novia Así que mujeres A ver Váganse acercando A la pista Mujeres Las mujeres A ver ¿Dónde están Las amigas De la novia? Los familiares De los novios A ver Pasen de mujeres No se hagan El rogar No es Amado No es Mera casualidad Te quiero amor Te amo Te amo Te amo A ver Ahora sí Están listas ya Las mujeres A ver ¿Dónde están Que no las ve Hombre? No hay ninguna fila No hay nada ¿Eh? ¿Qué pasó mujeres? Vayan acercándose Entre más rápido Lo hagamos Mejor Para que bailen Con la aguendera También Que ya está lista Que se está preparando Ya Ahora sí Si alguna vez Le veamos Nos vamos A terminar Nos vamos A ver Que sí ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí ¿Listo? Bien ¿Listo? ¿Listo? A ver Mujeres ¿Qué más Hombre? ¿No se quieren acercar?